Yo soy Gachuca Ahí por el camino de un sitio mío Un carretero alegre pasó Cuando en la tarde en la guinés se renace la sombra ¡Ajole! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! Mi barrio subajo como un sótano Un sótano Aquí toda vida no vale un centavo Un centavo Vecinos de Brookings y también de Chorríos De Chorríos Hay chongos de Germán ¡Y también de los cabrón! Oye, tú, nena Oye, tú, nena Tú que quieres tu amiga Tú a tu amiga Yo no tengo plata Pa' pagarte el favor Pa' dártelo No seas idiota Es el género Está en angustia Que ofrece su cuerpo A cambio de un broncho Oye, tú, nena Oye, tú, que eres bueno Te lo voy a advertir Súbete al mismo micro Si no marchas se puede Oye, tú, que eres bueno Te lo voy a advertir Súbete al mismo micro Si no marchas se puede Te lo voy a advertir Tú, 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 tú modern oppressed Tú, 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 tú • A con peca 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 1, 2, 1, 2, 1,?? ¡Allí ve! ¡Vamos, bailón! ¡Hé! ¡Sí! ¡Hom! ¡Bom! ¡Así! ¡Vamos, rebanar! ¡Bom! ¡Eso! ¡Bom! ¡Bom! ¡Oye tú que eres bueno! ¡Vamos arriba, todo el mundo! ¡Oye tú que eres bueno! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Pom! ¡Salsa! ¡Salsa! ¡Así! ¡Oye tú que eres bueno! ¡Te lo voy a advertir! ¡Súbete al mismo micro! ¡Si no marchas de poder! ¡Oye tú que eres bueno! ¡Oye tú que eres bueno! ¡Te lo voy a advertir! ¡Súbete al mismo micro! ¡Si no marchas de poder! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Atropellar! 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 Daniel, quiero felicitarte, para ser el primero, has abierto bien el programa, la energía presente, la energía presente y sobre todo controlada, lo que te había venido pidiendo, la cosa visual también presente, que me gusta, lo has vacilado, pero lo único que te digo para que más adelante tomes en cuenta, es una cosita, te quiero ver un poco más mayor, Alcachuca de ahora, nada más, por el resto, fenomenal. ¡Excelente, Katia, muchísimas gracias y por supuesto la bienvenida respectiva con su fuerte aplauso a la bellísima, Mari Carmen Marín! ¡Hola! ¡Hola! Mi marita, un beso gigante a toda la gente que está en el set, un beso gigante también a todo el público hermoso que nos está viendo, saludar a Oriely que es su cumpleaños, una de las niñas del Club de Fans, muchísimas gracias por venir el día de su cumpleaños y estar aquí. Y saludar también a mi gente de Pure Hermosa que ayer estuve con ellos presentando el nuevo show, gracias por recibirme con los bailarines y todo lo que venía contándoles. Y este sábado voy a estar aquí presentando este musical, así que espero que les guste muchísimo. ¡Sí, qué lindo! Y la presentación del caballero de nuestro querido Daniel Rivas, a mí me ha gustado, me ha parecido correcta, creo que cuando Ricardo te hizo la acotación, la observación de la gestualidad de que Cachuca realmente decía las cosas gesticulando, comunicando, creo que lo estás logrando. Hay que exagerar un poquito más en eso, no sé si la palabra es exagerar, pero hay que ponerle un poquito más de énfasis a eso. A mí me ha parecido que esta presentación ha estado mucho mejor que tus anteriores. ¡Felicidades! Muy bien, muchísimas gracias Mari Carmen. Continuemos ese aplauso y le damos la bienvenida, por supuesto, al hermosísimo Ricardo Morán. Muchas gracias Adolfo. Para todos hay bellezas. Muchas gracias al público que está aquí en el estudio riéndose de nuestras estupideces y a la gente que está en su casa viendo el programa y también se ríe de nuestras estupideces y toda la gente que nos vio el día sábado. Muchas gracias por apoyar este programa que se hace con mucho cariño para todos ustedes. Que su sintonía nos respalde, solo nos da más ganas de seguir haciendo el programa y seguir haciéndolo para que ustedes lo disfruten. A ver, tengo que secundar las palabras de mi compañera Mari Carmen Marina en relación al tema de la expresión facial. Se te pidió que utilizaras más los ojos y lo has hecho. Has puesto esa mirada de loco, intensa, importante y necesaria para el personaje. Todavía hay que sostenerla más a lo largo de la canción. Por momentos estás desconectado un poquito de ella, pero está bien que aparezca. Ha sido una buena presentación. También con el tema de engrosar la voz y darle más peso a la voz. Hay buenas partes de la canción en la que lo has logrado. No es constante. Creo que tienes que trabajar para que sea a lo largo de toda la canción. Excepto la parte inicial que tiene otro estilo. Está clarísimo. Pero en ese momento en que agarra la voz de Cachuca y realmente agarra el peso que le vimos al Cachuca original el otro día en la voz, con el raspado, y aparece la mirada con los ojos, realmente te veo transformado. Es esos momentos que tienes que fijar y hacerlos constantes a lo largo de toda la canción. Buena presentación. Excelente comentario de nuestro jurado. Caballero, a tomar asiento.